Entonces ahí ya estoy grabando. Perfecto, entonces aquí ya podemos comenzar. Déjenme... Ok, bien, pues como les comentaba, vamos a iniciar primero con la presentación del programa de... Voy a pedir de favor si pueden silenciarse y si necesitan hacer una intervención, hay dos opciones, una, levantar la mano, hay una opción de manita debe estar, donde está la sesión de participantes y bueno, como somos poquitos, pues al final algo que se puede hacer fácilmente es desactivar la opción de micrófono e interrumpir en cualquier momento para que no quede ninguna duda. Bien, este... Entonces, pues como les comentaba, vamos a iniciar primero con la presentación del programa analítico. Pues este es el curso de introducción a la relatividad general y bueno, aquí lo que estoy haciendo básicamente es basarme en el programa analítico del último programa de estudio, del año 2014, que tiene la licenciatura en física. Pues este lo pueden descargar en... Lo pueden descargar ahí en la misma página del CFIMAP y en el plan de estudio, ¿no? Entonces de aquí, pues el primer tema como viene organizado aquí en este programa analítico es el principio de relatividad, el espacio-tiempo y las transformaciones del orden. Básicamente esto pues se refiere a la relatividad especial, comenzando con la relatividad de Galileo, este... Cómo existe la incompatibilidad que hay entre la electrodinámica con la mecánica newtoniana, como consecuencia de que la electrodinámica es la primera teoría relativista, aunque en su formulación planteada por James Clare Maswell, pues no fue así. O sea, digamos, no fue concebida en ese sentido. Digamos, el carácter relativista de la electrodinámica se supo hasta después de Einstein. Y bueno, otras informaciones relativas a la relatividad especial, ¿no? Como el concepto de los cuadrivectores, el tiempo propio, intervalo propio, transformaciones de Lorentz, etcétera, ¿no? Después en la siguiente unidad o subcompetencia 2, nos plantean sobre la geometría del espacio-tiempo de Minkowski y de mecánica relativista. Entonces, acá ya de manera más formal, pues se definen lo que son los cuadrivectores, el producto escalar, la noción de la invarencia de Lorentz, la laranjera de una partícula, leyes de conservación, etcétera, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y luego después viene geometría diferencial, ¿no? Este, variedad de diferenciales, vectores, unoformas, es, bueno, todas las nociones, todos los elementos necesarios para poder definir bien la teoría de la relatividad general, ¿no? Al final viene el principio de relatividad general, que es donde se plantea el principio de equivalencia, lo que es la noción de la coherencia general, las ecuaciones de Einstein, y luego finalmente aplicaciones de la teoría. Bien. Entre otras cosas, teoría lineal, las limitaciones, solución de Schwarzschild. Y bueno, como pueden ver, es un programa bastante ambicioso y desde mi punto de vista, es este, está como desorganizado, ¿no? Entonces, digamos, podemos verlo de la siguiente forma, ¿no? Empiezan con nociones de relatividad especial, después te hablan de geometría, del espacio-tiempo, y luego después ya de la geometría diferencial. Entonces, desde mi punto de vista particular, considero que primero se tiene que ver geometría diferencial, de esta forma se le da, se definen, digamos, los elementos matemáticos necesarios para poder definir el espacio-tiempo de Minkowski, porque al final de cuentas, el espacio-tiempo de Minkowski es una variedad diferenciable, este, lorenciana, específica, que es donde ocurren los fenómenos físicos en la mecánica relativista, ¿no? Entonces, pues a mí me parece de manera más natural empezar primero con nociones de geometría diferencial, este, después ver justamente la geometría del espacio-tiempo para terminar viendo lo de la relatividad. Está un poco, como volteado este plan de estudio, ¿no? Y, bueno, ya después de ver la relatividad especial, ahora sí comenzar con la relatividad general y ver algunas aplicaciones, ¿no? Quizá, no sé, por la cuestión del tiempo, especialmente ahora que acortaron más el semestre, este, no se logren ver todos estos aplicaciones, quizá una, a lo mejor la resolución de Schwarzschild, que es lo que estoy poniendo yo en Educate, este, pero, pues tendrían ya los elementos para que ustedes mismos puedan revisar todos estos temas, ¿no? Entonces, para abordarlo de esa manera, como les planteo, estoy pensando utilizar un libro de texto de, este, Yvonne Choquet-Brujat, es una gravitóloga muy conocida, se llama así, este, es, déjame ver un minuto, Yvonne Choquet-Brujat, este, es un libro de introducción a la relatividad general, Agujeros, Neuros y Cosmología, o sea, es un libro bastante extenso, que difícilmente se podría, se podría revisar en, en un curso, tan corto, pero, bueno, vamos a tratar de abordar algunos de los capítulos del libro, y, este, y básicamente contiene la información que está planteada aquí en el, en el programa de estudios, este, solamente que, eh, está ordenada, digamos, en otro sentido pedagógico, que considero que es más, más adecuado, ¿no? Entonces, este, el libro, eh, lo van a poder descargar, de hecho, desde la misma página, como que eran, los capítulos correspondientes a los temas, este, de acuerdo con la, con la plataforma Educate, ahí, de hecho, miren, déjenme, voy a dejar tanto de compartir esta pantalla para mostrarles en la pantalla Educate, este, el, digamos, cómo está distribuido esos temas, ¿no? Y ahorita ya comenzamos con, con el asunto. Entonces, aquí en Educate, ¿ustedes ya tienen acceso a lo de Educate? ¿No? Yo ya, pero, yo ya también. El curso de Relatividad no aparece, aparece el de Electro. Ok. Bueno. Este, sí, porque el de Electro, de hecho, es el que todavía no, todavía no doy de alta. Este, bueno, o sea, di creo que de alta unos primeros temas, pero todavía no está completo. Bueno, tampoco el de Relatividad General, están la primera semana, digamos, ¿no? De trabajo. Entonces, este, les voy a mostrar cómo va a ser la distribución de estos mismos temas que vienen en el programa analítico, pero, cómo se distribuyen en la plataforma Educate, para que ustedes, este, eh, digamos, puedan identificar esa información. Bien, entonces, déjame entrar aquí a plataforma Educate. Y ahorita les comparto la pantalla de mi plataforma Educate. Bien, entonces, déjame les comparto la pantalla. De, acá está la plataforma Educate. bien, este, ahí creo que ya todo da en la pantalla, ¿no? Sí. Este, sí, entonces aquí, pues, hay, eh, básicamente, cinco unidades. La primera unidad se llama, eh, geometría rimaniana y lorenciana, que, este, justamente, es esta parte de geometría diferencial. Obviamente la geometría diferencial es mucho más amplia, pero, este, vamos a restringirnos a estos dos aspectos de la geometría diferencial. Y, este, aquí, cuando le pican en esta pestaña, pues, ya aparecen las cuatro secciones. Entonces, fíjense, en estas cuatro, estas cuatro secciones, la idea es abordarlas desde esta fecha de hoy hasta el 18 de septiembre. Son cuatro semanas. Y, aproximadamente, está definido uno por semana. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta parte de geometría rimaniana y lorenciana, este, al darle clic, este, pues, ya aquí va a aparecer el, el primer capítulo del libro de Yvonne Chocet-Brujat, que es básicamente en el que nos vamos a basar. Ahorita vamos a comenzar con, con esta discusión. Este, y también, así en cada una de las secciones, ¿no? Por ejemplo, sección 2, este, aquí viene el de la unidad 2, aquí voy a agregar el, ah, bueno, en esta primera sección, no, perdón, en, en el, en la sección general es donde viene el capítulo. En esta primera sección 1, aquí viene ya la primera tarea, ¿no? La idea es entregarla, el próximo lunes, ¿no? Entonces aquí ya la pueden descargar a ustedes la tarea. Este, aquí, aquí viene, ¿no? En esta parte, ¿no? Entonces, este, de esa manera la idea es ir trabajando más o menos por semana las tareas. Esto, esta primera unidad está dividida en cuatro secciones, es decir, cuatro semanas. La segunda unidad, este, aquí todavía no agrego las secciones, pero está dividida en dos semanas, me parece, o tres. Es del 21 de septiembre al 9 de octubre. Y luego, la tercera unidad del, del 12 al 23 de octubre. La cuarta unidad del 26 de octubre al 20 de noviembre. Las secciones de Einstein, ese tema está muy, muy extenso, entonces, por eso es casi un mes. Y la última, que les digo, de aplicaciones, pues yo creo que nada más vamos a ver lo de, la solución de, de Schwarzschild, y eso va a ser en la semana del 20 al 27 de noviembre. Y de ahí yo creo que van a tener, pues ya un, una base bastante sólida para poder seguir, si ustedes quieren, a revisar otros temas, ¿no? Ya con esto, se les va a ser muy, muy sencillo, este, por ejemplo, abordar el, el espacio-tiempo de Friedman-Robertson-Walker, que es de importancia en cosmología. Otras soluciones más complejas en relatividad general, de, que se utilizan, por ejemplo, para modelar agujeros negros, como, este, las soluciones de Kerr o de, de Nostrom, este, con agujeros negros ya con carga o con momento angular. También, digamos, pues requiere su, su trabajo, su, su, tienen detalles pero, en principio, ya con esta base, pues debería ser posible, este, atenderlo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, pues hay, hay trabajo que pueden hacer de manera, este, eh, autodidacta, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar ya con, esta va a ser lo de la plataforma de Educate, ¿no? Vamos a comenzar, entonces, con, con lo del curso. Eh, déjenme compartirles, la otra pantalla. Acá. Entonces, vamos a comenzar acá, con las notas que yo tengo. Bien, entonces, eh, pues para comenzar, aquí, pues va a pasar un poco de, de acostumbrarse a, a escribir aquí. Pues lo primero que tenemos que ver, eh, como dijimos, en la, la unidad 1, por aquí, este, la unidad 1, pues vamos a ver, eh, geometría, este, rimaniana, y lorenciana, ¿no? Florenciana, bueno, aquí, la unidad, lorenciana. ¿Ok? Entonces, este, pues, en el tema de, de geometría, de manera, y lorenciana, que es un, un, este, un subtema de, de lo que se llama la, la geometría diferencial, eh, pues lo que vamos a hacer, en esta unidad, es nada más dar un repaso, general, no va a ser una exposición, tan formal, aunque sí se van a presentar, los conceptos de manera formal, pero, digamos, no, no vamos a, este, a desarrollar toda la teoría, matemática, este, con todos sus detalles, sus teoremas, etcétera, aunque sí los más importantes, y las nociones más importantes, ¿no? Lo más importante, que me gustaría, transmitirles, es, eh, comprender conceptualmente, los conceptos, ¿no? Para poder, este, digamos, utilizarlos en, en este, pues en este caso, en la relativa general, y también puede ser en otros temas, ¿no? Pues digamos que el concepto más importante, bueno, uno, uno de los conceptos más importantes en la, en la geometría diferencial, pues es lo que se llaman, las variedades diferenciales. Eh, creo que, variedades diferenciales, el, el, algunos de ustedes, si entiendo bien, están tomando, como computativa, el curso de geometría diferencial, con, con el, el IBANEI, entonces, pues se complementaría bastante bien, esto que vamos a ver, con, quizá lo van a ver un poco, de manera más formal allá, este, así que, pues puede ser complementario, todos están tomando el curso con, con el IBANEI, Eh, creo que nadie está tomando el curso con el IBANEI. Ah, ¿no? Al final no se inscribieron. No, no la abrieron, la mandaron con el Dr. Peter. Ah, ¿y ustedes lo están tomando con el Dr. Peter? ¿No? Sí. Ah, bueno, entonces también yo creo que va a haber, este, bastante, se va, se va a complementar bastante bien. Déjeme cerrar un poquito aquí la ventana, porque, no sé, que hace un poco de ruido. Ok, bien, entonces, pues el concepto, como les digo, de variedad diferenciable, y, este, y cómo se definen ahí los, los mapeos, pues va a ser un concepto importante, ¿no? Entonces, así como una idea, eh, digamos, una primera idea de lo que es una variedad, diferenciable, pues es, es el espacio, ¿no? Digamos, lo más sencillo que podemos pensar como variedad diferenciable, pues es un espacio euclidiano, un espacio RN, por ejemplo, o bueno, un espacio R3, ¿no? Que tiene aquí Z, X, Y, ¿no? En donde, pues, digamos, eh, sabemos que, que ocurren, digamos, los, los eventos, los, este, los estados en, en física clásica, normalmente describimos, eh, digamos, todo lo que ocurre, en un espacio tridimensional, ¿no? Este, asociamos, eh, a cada punto del espacio, un, un vector posición, XYZ, ¿no? Y todos los, todos los conjuntos, de números reales, XYZ, en este triplete, pues, definen el, R3, ¿no? Y, bueno, aquí, pues, se le puede dotar de, de bastante estructura, ¿no? Como ustedes saben, es una estructura que aprovechamos mucho en física, para describir, este, por ejemplo, en mecánica clásica, el, el movimiento de un cuerpo, ¿no? Aquí, este, puede cruzar, puede ser la trayectoria de una partícula que está moviendo en R3, este, pues, en fin, este R3, pues, es una, es una variedad diferenciable, ¿no? Es como decir, una de las variedades diferenciables más sencillas. Ahorita vamos a, a ver cuál la, la, la característica más importante de las variedades diferenciables. Y, eh, uno también, eh, digamos, está en el fondo también una noción topológica, digamos, asociada a la variedad diferenciable, ¿no? De hecho, las variedades diferenciables son, son espacios topológicos, ¿no? Este, en una, en el caso de R3, o de espacios euclidianos, Rn, pues, se utiliza normalmente, y así lo hacemos en física, lo que es la topología usual, en donde, pues, como ustedes vieron en sus cursos de cálculo, este, digamos, la topología, este, está construida a través de conjuntos abiertos, ¿no? Entonces, cada punto, en este caso, este punto, pues, yo puedo, digamos, definir aquí, un abierto, ¿no? Alrededor de ese punto, que corresponde con una vecindad, el cual puede ser construido como la unión de, de bolas abiertas, ¿no? Como ustedes vieron en, en sus cursos, este, de, de cálculo. A ver, permítanme un poquito, ¿no? Está aquí molestando unos anuncios. Ahí está. Entonces, ese, con, con, con la, con la colección de todos los abiertos, pues, se define una topología, ¿no? Este, junto con, con el espacio, este, pues, eso constituye el espacio topológico, ¿no? Entonces, pueden revisarse la noción de topología, es muy sencilla en términos de, de conjuntos, sus propiedades. O sea, una de las propiedades, por ejemplo, es que, que el vacío tiene que estar en, en el espacio, en el espacio topológico, este, eh, por ejemplo, que la, eh, intersección, este, finita, debe, debe estar otra vez en el espacio, la, la unión infinita, este, debe estar otra vez en el espacio, etcétera, ¿no? Entonces, hay, hay una, una definición, ¿no? La pueden checar, si, si gusta, ¿no? Bien, eh, otros ejemplos, quizá más conocidos, de, 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 de diferenciales, pues es, la famosa dona, ¿no? Que es el, el toro, eh, por ejemplo, el toro, que, que lo encajamos en R, en R3, pues también, este, lo podemos encajar en R3, o lo podemos estudiar así, es también otra, otro ejemplo de variedad diferenciable, la esfera, ¿no? Este, es otra variedad diferenciable, entonces, este, digamos, todos estos, pues son, son variedades diferenciables, toda la superficie, ¿no? Cualquier superficie, este, que, que definamos, en el espacio, pues va a ser una, una variedad diferenciable, ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica que cumplen, en común, todos estos, estos, objetos? Ese es lo que vamos a definir, en un momento, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan aquí, pues estamos hablando del espacio, euclidiano estándar, ¿no? Del toro, de la esfera, de una superficie, incluso también, una, una curva, ¿no? Que, que las utilizamos para describir, las trayectorias de una partícula, pues también son variedades diferenciables, una curva continua, ¿no? Este, y todos estos conceptos, todos estos espacios, digamos, pues, como digo, se usan en, en la física, ¿no? Constantemente. El punto aquí, con la relatividad general, es que el espacio-tiempo, el espacio-tiempo, este, se tiene que reconocer, se reconoce, se reconoce, como, una variedad diferenciable. Por eso es importante, este concepto. Y, bueno, el espacio-tiempo, este, pues, digamos, normalmente lo vamos a denotar así, digamos, como, el m de, el m de, el m de, o variedad también, este, digamos, puede tener, pues, ya no nada más, es una superficie que tiene dos dimensiones, o una dimensión como una curva, o tres dimensiones como este espacio, sino ya puede tener más dimensiones, ¿no? En el caso del espacio-tiempo, tiene por lo menos, cuatro dimensiones, que, están asociadas con, con las, tres dimensiones espaciales, más una dimensión, este, temporal, ¿no? Entonces, es un poquito más, más complicado. Ajá. Esa letra, disculpe, es m. Esta es m, sí. Esta de acá es m. Bien, entonces, esa es la idea fundamental de, bueno, en relativa general, al final de cuentas, pues, hay un principio, que nos conlleva, a un conjunto de ecuaciones, que son las ecuaciones de Einstein, y otras ecuaciones describen, el objeto fundamental que describe es el espacio-tiempo, ¿no? O sea, es decir, una vez que tú solucionas esas ecuaciones, lo que te da lugar, es una, una variedad específica, ¿no? Un ejemplo de variedad, pues, es la solución de Schwarzschild, ¿no? Es un espacio-tiempo específico, y bueno, la idea de introducir los conceptos, las nociones de geometría diferencial, pues, es, eh, introducir los elementos matemáticos mínimos, necesarios, para poder hacer una descripción de esos espacios-tiempos, y, y ver cómo podemos, a través de esa descripción, extraer la física, ¿no? Ese es, es un punto. Ahora, antes de, de, de comenzar a decir, cómo, digamos, como les decía hace un momento, la característica común que tienen estos espacios-tiempos, eh, comentarles, que, bueno, las variedades diferenciables, aparecen en, en, en un montón de lados, ¿no? Eh, bueno, claramente, mecánica clásica, pues, es un, un lugar natural, digamos, en donde van a, eh, aparecer las variedades diferenciables, a lo mejor no, variedades, lorencianas, eh, digamos, aunque no, no, no hemos definido el término lorenciano, pero, las variedades lorencianas son como, 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 como las que va a tener el espacio-tiempo, ¿no? Esto, porque hay una distinción entre variedades diferenciables, que son, eh, lorencianas, y las que son rimanianas, ¿no? Digamos que las rimanianas, son las que no involucran el tiempo, vamos a decir, por, por decirlo de una manera, eh, o bien, que depende un poco de la asignatura, de la métrica, pero bueno, esos detalles los vamos a ver más adelante. Entonces, el, el punto, es que, eh, bueno, mecánica clásica, por ejemplo, si, si tú quieres, eh, describir, por decir, este, un, un ejemplo así sencillo, académico, eh, es el, el, el péndulo, ¿no? O sea, si yo tengo un péndulo, así de simple, eh, pues, yo puedo describir el movimiento del péndulo con este ángulo teta, ¿no? Así, este, pero uno se puede preguntar sobre cuál es el espacio de configuraciones que tiene el péndulo, pues, ¿cuál, cuál, cuál creen ustedes que sería el espacio de configuraciones que tiene el péndulo? Nada más no se montonen. Este, a ver, Abraham. ¿Alguno? ¿Ninguno? Tenía el ángulo. Pero el, el espacio geométrico, digamos que, que, el espacio geométrico, que, que describe el péndulo cuando está en su movimiento. ¿Alguna en el plano? Bueno, sí, en efecto, este, digamos, pues, aquí está en un plano, pero, digamos que, que el péndulo, pues, no se mueve en cualquier, este, en cualquier punto del plano, ¿no? Por ejemplo, estos puntos, si esta es la longitud L del péndulo, estos puntos están, este, no, son inaccesibles al, 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 al punto material del péndulo, digamos, ¿no? Entonces, este, ¿cuáles serían los puntos que puede tocar este, esta masa del péndulo? Pues, si tú te fijas, ¿ah? Una circunferencia, parte de una circunferencia. Exactamente, una circunferencia, ¿no? Entonces, acá, esa sería la trayectoria que describiría, y entonces, esta circunferencia, pues, es, se puede pensar como una esfera unidimensional, ¿no? Este, o también como, como el primer toro, ¿no? Podría ser, o sea, los toros son productos de circunferencia, circunferencias. Ahora, eh, imagínate, eh, un, un, este, un sistema dinámico, un sistema, este, mecánico, distinto, por ejemplo, eh, igual, en, a lo largo de los péndulos, por ejemplo, si yo tengo aquí, un péndulo, y aquí tengo un ángulo, z1, y luego tengo, sujeto a la masa de este otro péndulo, déjame aquí dibujar esto, pongo otro péndulo, ¿no? Aquí voy a poner otro ángulo t2, ¿no? Porque, si ustedes se fijan, esto está sobre el plano también, sobre un plano, y entonces este de acá, pues ya sabemos que, si yo no me fijo en este, pues este se va a mover en una circunferencia, ¿no? Ahora, si yo no me fijo en este de aquí arriba, este de acá, también se va a mover en una circunferencia, pero ahora, el movimiento compuesto, ¿cuál va a ser el espacio? ¿sale? ¿Cuál es el espacio? El espacio geométrico que describe el péndulo doble. A ver, el que sigue, que sería, este, ¿cómo se llama? Rubén. Este, no logro visualizar bien la figura, por un momento, iba a decir que era como una especie de toro o cilindro, todo raro, pero no estoy seguro. Ok, ¿qué piensa Jesús? Yo creo que sería como una esfera más grande, a la cual ya habíamos hecho. Este, ok, ¿y Francisco? Creo que, este, a lo mejor no tiene muy buen internet. Bueno, pues, en efecto, un poco más o menos por ahí ya dijeron la... ¿Se les puso ya? Ah, sí. Estaba muteado. Ah, ok. Con mis audífonos. Yo creo que, él va a describir una trayectoria muy complicada. Sí. Y a lo mejor dependa de muchos factores. Creo que a lo mejor va a describir una diferente, cada vez que se lance, o así decirlo. Ok, este, de hecho es una muy buena observación esa también. Eh, en efecto, eh, pues ya el movimiento acoplado, si, si el, las ecuaciones, digamos, que describen el, el péndulo, pues son ecuaciones ya no lineales, ¿no? Puede ser que, que nos dan soluciones elípticas, este, que, pues, no son funciones elementales, son funciones especiales, que, no, este, ahora, la, las ecuaciones, uno puede plantear, utilizando los métodos de mecánica clásica, con la Lagrangian, etcétera, cuáles son las ecuaciones de movimiento del péndulo doble, y, pues salen todavía más no lineales, ¿no? Y, y, y este teta uno y teta dos son acoplados, y en efecto, las trayectorias que van a seguir estos dos cuerpos, van a ser, ahora, mucho más complicada, ¿no? de escribir. Sin embargo, el teta uno, cuando mucho, digamos, puede, quizá, este, vamos a, eh, déjenme mover esta parte, ¿no? Vamos a ver este lado. Quizá, eh, a lo mejor, puede dar la vuelta completamente, ¿no? Y dar toda la circunferencia, pero este, pues igualmente alrededor de este punto, para cada punto de, de esta circunferencia, eh, digamos, este también podría tener, otra circunferencia, una cosa así, más o menos, ¿no? Entonces, fíjense, para cada punto rojito, ¿sale? Hay una circunferencia verde, digamos, para este punto, tenemos esta circunferencia verde. Si yo me paro en este otro punto, que estuviera aquí, el péndulo, por ejemplo, que hubiera dado la vuelta hasta acá, pues, pues el, el, el verde, digamos, puede ser que, que por aquí, alrededor de este, también va a haber otro punto, ¿no? Entonces, para cada una circunferencia, para cada punto de la circunferencia roja, hay una circunferencia verde. Ah, pues eso, ¿quién es? Si yo me fijo en el toro, tomo aquí la sección transversal, esta de acá, es una circunferencia, ¿sale? Para cada circunferencia, hay otra circunferencia, que es esta rojita, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, para cada punto verde, hay una circunferencia, ¿no? Y así puedo seguir, y con eso formo el toro, ¿no? Entonces, este solamente es el espacio sustentante, en donde ocurren estas trayectorias, complejas, ¿no? Este, de las que mencionaba Francisco, este, en efecto aquí, pues imagínate todas las posibles trayectorias que puedes tener sobre el toro 2. Ese es el espacio permitido, digamos, que tú puedes tener para poder escribir el péndulo doble, ¿no? Ahora, ese es un ejemplo, así, bastante, este, pragmático, digamos, de donde son útiles el concepto de variedad diferenciable, ¿no? Pero, pero no queda ahí nada más. Este es un ejemplo, por ejemplo, de mecánica clásica. Hay otras áreas, que son, también en donde el ejemplo de variedad diferenciable es importante. Mecánica cuántica. Ahí, en mecánica cuántica, uno de los objetos más importantes es lo que se llama el espacio de Hilbert, ¿no? El espacio de Hilbert es el espacio de estados cuánticos, ¿sale? Que nos dan, este, que nos caracterizan, digamos, todo el fenómeno físico que está ocurriendo en el sistema, ¿no? Dependiendo de cuál sistema se considere. Bueno, en mecánica cuántica resulta que este espacio de Hilbert, este espacio de estados físicos, es el análogo al espacio de configuración que estamos viendo acá, ¿no? Y aunque tiene estas otras propiedades, ¿no? De que es, que es un espacio tipo, espacio vectorial complejo, que puede ser incluso infinito dimensional, resulta que esos espacios también son variedades. También son variedades diferenciables, pero son variedades diferenciables que típicamente son de dimensión mayor, de una dimensión más grande, este, o depende del sistema, ¿no? Digamos, si yo, por ejemplo, considero un electrón, ¿no? El electrón está caracterizado por su spin, y el spin, pues tiene dos estados, ¿no? Spin arriba, spin abajo. Entonces, el espacio, más bien, el espacio de Hilbert, ¿no? Que describe el estado de spin, pues es un espacio vectorial complejo de dimensión 2. O sea, solamente tiene el estado, de spin arriba, y el estado de spin abajo. Bueno, ese espacio geométrico se puede identificar, este, con la, eh, de alguna manera, se puede identificar con la esfera también, ¿no? Y entonces, digamos, el spin, al final de cuentas, lo puede representar a través de un espacio geométrico como es la esfera, ¿no? Este, se puede hacer esa identificación, Entonces, digamos, en mecánica cuántica también el concepto de variedad diferencial es bien importante. En otro, en otro área, por ejemplo, la física de la materia condensada, también es un concepto relevante, eh, ustedes sabrán, y, y es un poco, el uso que yo hago en mi investigación, el uso de la geometría diferencial, este, por ejemplo, todas las células, la célula, pues, eh, es el, el, digamos, eh, la unidad básica, digamos, de todo ser vivo, y esa está formada por una bicapa, ¿no? Con, este, moléculas que se llaman moléculas hidrofóbicas, ¿sale? Estas moléculas básicamente tienen una cabeza que es polar, ¿no? Esta cabeza, esas cabecitas de aquí, son polares, y, este, tienen esta doble bicapa porque su estructura química, digamos, de la, de las moléculas, este, es tal que la cabeza como es polar, le gusta, ¿no? Esta cabeza polar prefiere el agua, prefiere el agua, y las colas que están formadas normalmente de hidrocarbones, repelen el agua, de tal manera que cuando yo tengo un bonche, un montón, digamos, de estas moléculas, anfifílicas se llaman, Esta es, esta de acá se llama molécula anfifílica, anfifílica, este, pues, se esconden del agua y forman esta bicapa, ¿no? El punto es de que el grosor que tiene esta membrana es del orden de nanómetros, mientras que el tamaño que tiene toda la membrana es del orden de micras, ¿no? Entonces, este, uno puede considerar, que, este, que el, que esta se puede pensar como una superficie matemática, o sea, una, una geometría de una superficie, y, y resulta que cuando se observa en el laboratorio, pues, estas pueden adoptar formas que pueden ser esféricas, incluso, se pueden llegar a configuraciones en formas toroidales también, y hay toda una clase de, de superficies, ¿no? Este, curvadas, ¿no? Que son también, pues, variedad de diferencial, ¿no? Entonces, uno de los estudios es, construir ecuaciones que son análogas a las mismas ecuaciones de Einstein, ¿no? De la relatividad general, en el sentido de que son ecuaciones, geométricas, para la curvatura de la superficie, ¿no? Entonces, en el caso de superficies, normalmente hay dos curvaturas, cuando yo las, estas superficies las encajo en, 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 en el espacio tridimensional, digamos, yo encajo aquí las superficies, este, en el espacio tridimensional, entonces, el, el hecho de que los encaje, hay como una estructura que tiene que ver con el ambiente, ¿no? El espacio ambiente, que es este, en este caso R3, y esto da lugar a que la, la geometría tenga dos, dos tipos de curvaturas, ¿no? Una curvatura que se llama curvatura media, y la curvatura gaussiana, normalmente la denoto de esta manera, curvatura media es la suma de las curvaturas principales, ¿no? Este, entonces, por ejemplo, una curvatura principal es, y tomo un punto, y de aquí, dibujo una trayectoria, que se asemeje lo más posible a un, a una circunferencia, y de aquí puedo extraer con un coeficiente, la, la curvatura principal, Y luego, esta sería una de las trayectorias, digamos, por ejemplo, aquí, y la otra trayectoria, sería una transversal, ¿no? ¿No? Entonces, con el coeficiente, que describe esta forma parabólica, se extrae la curvatura principal, verde, digamos, y con el coeficiente de la, de la, de la estructura parabólica de la curva roja, se extrae la otra curvatura principal, ¿no? Y entonces, este K, pues es la suma de las curvaturas principales, este RG, pues es el producto de curvaturas principales, ¿no? Pues eso lo puedes hacer en cada superficie, resulta que los modelos para describir las formas geométricas que puede tener una célula o una vesícula, pues está en términos de estos invariantes geométricos, ¿no? Y este, y esas ecuaciones, pues son enteramente análogas a las ecuaciones de Einstein, en el sentido de que son también, tú puedes describir también una acción de la, en este caso de la superficie, ¿no? Y, y este, y puedes describir esas formas, ¿no? En ese sentido análogo. Nada más que pues aquí no hay, no hay tiempo, digamos. Bien, entonces, este, pues yo creo que esta es una, una introducción bastante suficiente, motivante, ¿no? Para estudiar variedades diferenciables. Entonces vamos a, en lo que nos queda de tiempo, vamos a comenzar ya con, con Keldo, que, este, tienen en común, digamos, todos estos espacios. No sé si tengan alguna pregunta. Si no, bueno, vamos a, a comenzar. En cualquier momento que, que quieran, este, preguntar, este, interrumpan, con sonido, no, no importa, ¿no? Pueden levantar su, su micrófono. Este, y, y pueden, hacer la, la pregunta. Bien. Entonces, un concepto, muy importante para las variedades, es lo que se llama la carta. ¿Ok? Un poco estas ideas vinieron de, este, pues de los cartógrafos, ¿no? De, de los que, navegantes, digamos, en el pasado, pues hacían sus, recorridos en el mundo, a través de barcos, y, este, y hacían mapas cartográficos, ¿no? Entonces, un poco viene de ahí la idea, porque en sí, pues la, la, la superficie que, que, del planeta, digamos, del planeta Tierra, pues es una superficie esférica, o topológicamente, equivalente a una esfera, podemos decir, al menos, y, este, y es una variedad diferenciable, ¿no? Entonces, digamos que la noción, así, de la variedad diferencial, lo que hace que sea común, es que todos estos espacios, los puedes cubrir, con, este, con abiertos, ¿no? O sea, digamos que yo puedo agarrar, en este caso, por ejemplo, en el plano aquí, puedo agarrar, y, y puedo, definir, este, subconjuntos, del espacio mismo, que vayan cubriendo todo el espacio, ¿no? Por ejemplo, así, de esta forma, ¿no? Entonces, aquí, estos espacios, van cubriendo todo el espacio, entonces, son como parches, ¿no? Entonces, el punto es de que, en todos estos espacios, por más complicado que sea, el concepto de variedad diferenciable, es un espacio que tú lo puedes cubrir así, con estos parches, ¿no? Y esos parches, son justamente lo que, lo que vamos a definir como carta, al final de cuentas, eh, entonces, digamos, una carta, sobre, el espacio X, pues, va a ser un par, es un par, este, U, ¿no? Que esa es la carta, y una función, fin, eh, con, la propiedad de que U, es un subconjunto de X, ¿sale? Y este U, se le va a llamar, este, dominio, de la carta, ¿vale? Dominio de la carta, y, este, phi, va a ser un mapeo, de U, ¿ok? que es, este, el dominio de la carta, y lo va a mandar, ese mapeo, a un espacio más pequeñito, que va a ser, un abierto, en RN, ¿ok? Entonces, en otras palabras, este, digamos que yo tengo aquí, mi, mi variedad, ¿no? lo podemos imaginar, ahorita, como si fuera una superficie, pero bueno, es, es la variedad, así de manera abstracta, aquí tengo, el dominio de la carta, o este, esta cubierta, o este abierto, también se le llama, este, y, y este es mapeado, digamos, a través de la, de este mapeo, phi, de hecho aquí, es este otro, este mapeo, phi, a un espacio, RN, a un abierto de RN, que lo vamos a anotar, por la misma letra, pero una U más pequeña, ¿ok? Entonces, digamos que este, por ejemplo, aquí puede ser que sea el punto X, y este U, pues representa, puede representar, por ejemplo, una vecindad, ¿no? del punto X, este también lo podemos llamar, vecindad, ¿sale? Y este va a ser mapeado, hasta un punto acá, el punto es, es este, este, phi, no, este phi se llama, este phi, de X, ¿ok? Bien, entonces, este, es el, el mapeo, y ahora para denotarlo, al mapeo, pues fíjense, este toma un punto, de lo que, lo que llamamos el espacio, y en RN, pues la estructura de RN, pues son, este, las N coordenadas, ¿no? O sea, un punto de aquí, pues son, una nupla, de N números reales, ¿no? Entonces, este phi de X, lo denotamos, como, X1, X2, etcétera, XN, donde estos 1, 2, N, etcétera, son superíndices, superíndices, ¿no? O sea, no son potencias, sino, simplemente es como denotamos, este, al número real, este, en la nupla, ¿no? Entonces, estos X1 hasta XN, este, o sea, estos números, los números, X, Y, con Y, desde 1, 2, etcétera, hasta N, este, se llaman, se llaman, este, coordenadas locales. Coordenadas locales, ¿sale? Y ese va a ser un concepto importante, ¿no? Porque, las coordenadas locales, al final, se van a estar utilizando mucho, en, en, en toda la descripción. Bien, una vez que ya tengo una carta, pues, eh, puedo definir muchas cartas, ¿ok? Y con, con, con esa definición, puedo, este, construir lo que se llama un atlas, ¿no? Es en el mismo sentido, este, de lo de la cartografía, que les comentaba. Bien, entonces, un atlas, sobre X, eh, pues, va a ser una colección, es una colección de cartas, ¿ok? Una colección de cartas, eh, digamos, déjamelo pongo acá mejor, U sub I, ¿no? Fi sub I, donde el I, es, este, una colección de índices, y esta colección de índices, que etiquetan, todas las cartas, que tenemos, cumplen, con la propiedad, de que, este, el, el dominio, eh, el dominio, cubre, el dominio de, de los índices, o sea, es decir, tenemos que, considerar, todos los, todas las cartas posibles, eh, y eso, se hace, al construir el dominio de los índices, de tal forma, se construye, tal que, este, las cartas cubran, tal que se cubra, a X, ¿ok? Pues en otras palabras, la unión, sobre, los índices, de estos abiertos, este, cubre, a, a este X, al espacio, ¿no? Entonces, es exactamente, en el mismo sentido, de lo que habíamos dibujado, hacia arriba, esto, ¿sale? Aquí están los, los conjuntos, uno, dos, tres, y entonces, van, van a cubrir, este, toda la, eh, superficie, todo el espacio, ¿ok? Eh, esto se puede hacer, de manera formal, pero bueno, aquí no lo vamos a hacer así, porque, es decir, se pueden dar ejemplos, eh, les puedo recomendar, si quieren revisar, el ejemplo, por ejemplo, de la, de la esfera, el ejemplo de la esfera, de la esfera, pueden checar un libro, que se llama, este, geometría, y topología, a lo mejor voy a subir ese material, para físicos, de Nakajara, y ahí viene, este, un, un ejemplo, del, el caso de la esfera, de construir, así, de manera específica, estas cartas, ¿no? Entonces, nada más aquí les platico la idea, para no, no, no perder tanto tiempo en esto, básicamente, lo que se hace es, eh, construir una proyección, estereográfica, este, en el caso de la esfera, eh, digamos, que tomas el polo norte, y lo haces pasar, por cualquier punto de aquí, de, de la esfera, ¿no? ¿no? Entonces, este punto, por ejemplo, eh, en la esfera, correspondería con este otro punto más grande, en el plano XY, y así, por ejemplo, si yo quiero, si yo quiero identificar el polo sur, pues desde el norte, el norte no está incluido, porque el norte, eh, bueno, ese sería esta infinidad, este, desde el polo norte, lo pasas por aquí, hasta donde toques la superficie, ¿no? Entonces, el, el polo sur, se identificaría justamente con el origen, ¿no? del plano, ¿no? Es el polo sur, polo norte, y así, ¿no? Entonces, con esta identificación, eh, si ustedes se fijan, no puedo cubrir todos los puntos, de la superficie esférica, porque me falta el norte, ¿ok? Pero esto justamente, constituye una de las cartas, ¿no? Vamos a llamarle la carta, U+, ¿no? Y el mapeo, U+, pues es el, este, el que hace que yo identifique, por ejemplo, este punto de la esfera, con este punto del plano, ¿no? Y esa es una construcción geométrica, ¿no? Aquí, este es un triángulo rectángulo, etcétera, y pueden hacer la, el álgebra, ¿no? Voy a checar aquí el libro, ahí viene el específico. Ahora, eh, pero esto no, no me cubre a toda la, la, este, el espacio, ¿no? A toda la esfera. Entonces, lo que se hace es, construir otra, en donde ahora abro, el polo sur, y entonces hago la misma identificación, ¿no? El mismo tipo de identificación, hacia, hacia el, hacia este, hacia el plano, y con eso tengo, aquí tendría este primero, y tengo otra carta, que sería, un menos, fi menos, ¿no? Y entonces, ahora sí, la unión de estas, que de hecho tienen autointersección, ¿no? Este, tienen una intersección entre estos dos, pero bueno, la, la unión, cubre ya, a todo el espacio, ¿no? y este es un ejemplo, este, de, esto prueba, digamos, al final, si hacen todos los detallitos, de que S2 es una esfera. Ok. Bien. Este, no sé si hay alguna duda hasta acá. Ok. Un mapeo, déjenme avanzar hasta aquí al menos. Bueno, cuando tenemos Rn, digamos, este, pues podemos definir con un mapeo de, digamos, yo tengo Rn, ¿no? Aquí el espacio. Entonces yo puedo definir un, un abierto, U, minúscula, y acá tengo otro abierto, B, ¿no? Como ya sabemos los abiertos, los puedes ver como, eh, la unión de bolas abiertas, o bueno, hay distintas formas, ¿no? De, de hacerlo, ¿no? Con, con, con cajas abiertas también puede ser. Entonces aquí, este, puedo hacer una función entre, en el mismo espacio Rn, a Rn, ¿ok? Y entonces este de acá, pues es, es un conjunto, les digo, es una función, ¿no? De, U, de Drn, en Rn, ¿no? O sea, de Rn en sí mismo, ¿no? Pero hay una clase de funciones específicas, que se llaman homeomorfismos. Ok. Un homeomorfismo, ¿vale? es un mapeo, ¿no? En este caso, este, F que va de U en B, ¿sale? Eh, que, es biyectivo, y además, y además, F, F, F inverso, o sea, su inversa, ¿sale? Son mapeos continuos. Continuos, ¿ok? Entonces, ustedes recordarán, mapeo biyectivo, desde el curso de cálculo 1, ¿ok? Este, aquí es donde empieza a cobrar sentido, porque había que estudiar, cálculo 1, en toda su formalidad, ¿no? El mapeo biyectivo, pues es un mapeo que es inyectivo y sobre, ¿no? Y, y el hecho de que sea sobre, pues, este, nos permite definir la función inversa, ¿no? Bien, entonces, este, bueno, que sea inyectivo y sobre, ¿no? Nos permite definir la función inversa. Entonces, inyectivo, pues, como sabemos que para cada puntito, de, del, del conjunto abierto U, va a corresponder un puntito del conjunto abierto B, Y sobre, que para cada, eh, punto, este, de B, existe un, un punto en U, tal que F, evaluado en ese punto, corresponde con un punto en B, o sea, es básicamente la, la definición de sobre, y bueno, entonces con eso, pues yo puedo definir, este, con esto tengo aquí el, la función, es un mapeo biyectivo, eso no garantiza que sea continuo, es una propiedad extra, ¿no? Este, que sea continuo, eh, pues uno, lo puedes ver, como que, un, una de las consecuencias de la, de la continuidad, este, pues es que, que el límite, de la función en algún punto, ¿no? En el, en el U, es igual a, a la función evaluada en ese punto, ¿no? Entonces, pues esa es, una noción básica, ¿no? De continuidad, de una manera rápida de ver, ¿no? La continuidad. Pero, eh, de manera, geométrica, la continuidad lo que nos dice, es de que, lo que yo le estoy haciendo a este conjunto U, es deformándolo, ¿no? A lo mejor aquí no se nota mucho, porque parece el mismo espacio, pero déjenme lo, 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 lo cambio así, radicalmente, como, así, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo en este espacio es estirarlo, ¿no? Eh, arriba, hacia arriba, de tal manera que, que lo deforme, ¿no? De manera continua, sin quitarle ningún punto al espacio, ¿no? Ahora, el hecho que sea biyectivo, como dijimos, pues nos garantiza lo del mapa inverso, y entonces yo tengo aquí el F inverso, e igualmente el F inverso, pues es este, biyectivo, y también este, continuo, ¿no? Así se pide, ¿no? Para definir el homomorfismo, y entonces lo que, lo que es el homomorfismo, en otras palabras, es tomar este espacio U, deformarlo de manera continua, y llevarlo al espacio B. Eso es lo que le hace F, y lo que hace F inverso, pues es, tomar el espacio deformado, y regresarlo a la forma de U, ¿no? Entonces, esa noción es bien importante, para el concepto de variedad diferenciable. ¿Ok? Eh, ahora, un mapeo biyectivo, este, vamos a definir otra noción, y yo creo que ya con esto, prácticamente no vamos a quedar, este, que es este difeomorfismo. Difeomorfismo. ¿Ok? Entonces, básicamente, difeomorfismo de clase, CK, ¿no? Entonces, básicamente, CK se refiere que es, este, K veces diferenciable. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir, este, de clase SK. Entonces, eh, lo que quiere decir esto es, un difeomorfismo, es, un, homeomorfismo, F, ¿no? En este caso de U en B, este, C, F, y F inversa, son de clase SK. ¿Vale? O sea, F es, es un homeomorfismo, pero además, F y F inversa, deben ser de clase SK, para que sea un difeomorfismo, ¿no? Entonces, la noción de difeomorfismo, es un concepto, un concepto más fuerte, que el de homeomorfismo, O sea, tú puedes tener un mapeo, que sea homeomorfo, pero no necesariamente difeomorfo. Pero todo un mapeo difeomorfo, es un homeomorfismo. ¿Ok? Entonces, yo creo que más o menos ahí le voy a dejar, porque ya son prácticamente las 10. Y con eso, en principio, pueden hacer ya el primer ejercicio, que viene de la tarea de la semana. Este, no sé si tengan alguna, alguna pregunta. Yo espero de las tareas, y todo eso. Ajá. De que si, ya le doy de alto el curso, ¿esú capir? Ya. Este. No aparece. No les aparece, ¿no? A mí no. Aparece la, 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 yo estoy igual que Francisco. Ok, lo voy a, comentar con, con el enlace, que es en este caso el profesor Boris, para ver qué es lo que pasa ahí, ¿no? Este, sí, porque de hecho, la introducción es la que prácticamente, eh, ya está completa toda la, como decir, el programa analítico, distribuido, ¿no? Como lo vamos a ver nosotros, ahí en Educate, incluso ya está la tarea, ¿no? Este, entonces eso en principio debería quedar ya listo, por, por aquí, pero bueno, eh, déjenme, ver si, entonces, del, del, del tema, ¿no tienen alguna duda? Sí, yo sé. Ajá. Este, la función, fi, que se define en las cartas, ¿Tiene alguna propiedad en específico? ¿Tiene que ver con lo que platica al final de homonorfismos o algo así? Este, sí, en efecto, eh, la función fi, eh, va a tener propiedad en especial, es que de hecho lo que vamos a ver, eh, a continuación, ¿no? Eh, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Eh, básicamente, cuando yo tengo, eh, digamos, la situación que puede ocurrir, déjenme, ¿qué puede ocurrir? este, digamos, tengo aquí mi, mi variedad, y yo tengo dos abiertos, ya sabemos que, que puede haber dos abiertos, porque, porque esa es la, la propiedad del Atlas, ¿no? yo puedo tener aquí un UI y un UJ, entonces, cada uno de estos abiertos tiene su propia función fi, o sea, no hay una sola función fi, ¿no? Este, hay, este, una función fi, por cada carta, ¿no? y este me manda aquí un abierto U minúscula, I, también su I, y este, y este tiene también su propio abierto, que lo manda, digo, su propia función fi, fi J, que lo manda otro RN, y aquí tiene, este, un UJ, entonces, la propiedad que debe cumplir, es de que aquí, pues hay una auto, una intersección, ¿no? Entonces, esta intersección, que es, UI intersección UJ, pues, aquí fi J, también toma valores aquí, y también fi, ¿no? Entonces, uno tiene que decidir, qué es lo que ocurre, con, con esa función, ¿no? Pues, claramente, yo puedo construir, déjenme borrar esta parte, yo puedo construir, este, un mapeo, que vaya de este abierto en RN, hasta este abierto en RN, ¿ok? De este UI a UJ, ¿quién sería ese abierto? Este, pues este es fi J, este, composición con fi I, inverso, ¿sale? Este, toma, es un mapeo, que va de aquí a acá, ¿no? Entonces, esta función, debe ser un homeomorfismo, ¿ok? Para que ocurra eso. 10 horas. ¿no? Entonces, eso al final de cuentas, lo que significa, es que, cada abierto, que tengo en el espacio, lo puedo, bueno, al final, lo identifico, uno a uno, de manera biyectiva, y homeomorfa, con un abierto en RN. O sea, esto es lo que va a definir, que este fi, sea un homeomorfismo, en la variedad, ARN, ¿no? Ese es el asunto. Ok, gracias. Ok, pero bueno, eso lo vamos a, lo vamos a ver, este, un poquito de manera más detallada, en la siguiente clase. Si no mal recuerdo, este, déjenme checar, cuál es la, la siguiente clase. ¿Cuál es la siguiente clase? Aquí lo tengo. No sé si hay alguien más que tenga otra pregunta. Si la siguiente clase sería el miércoles, de dos a tres y media, y luego viernes de tres y media, de una y media a tres y media, ¿no? Entonces ahí, yo espero, la idea, de acuerdo a lo que está en Educate, pero bueno, entiendo que no, no lo han visto ustedes, es este, es, ¿cómo se llama? Que, que pues ahí ya está todo distribuido en material, y que ustedes sepan, digamos, las actividades que se están haciendo por semana. Pero, la idea, para que ustedes sepan, es que la, de la unidad uno, digamos, que es en estas cuatro semanas, este, la sección uno comprende, las primeras tres, este, secciones de ese capítulo de, de, de choque brujal, Entonces, eh, de cualquier manera estoy pensando, enviarles un correo, con la tarea, y este, y el libro, y el capítulo uno, bueno, el capítulo uno y la tarea, para que ustedes ya mismos vayan avanzando, independientemente de que, les den de alta o no pronto, en la, edúcate, para que no tengan ninguna, este, inconveniencia, ¿no? Profesor. Ajá. Y la parte de las calificaciones, ¿cómo sería? Ah, bueno, este, pues va a haber, este, yo estoy pensando, déjenme, eh, ya del tema, ya, ya, ya no hay preguntas, ¿verdad? Para, dejar de compartir aquí, y déjenme compartir, la plataforma Educate, nuevamente, este, déjenme entrar nuevamente, para explicarles, cómo va a ser lo de las tareas, y las calificaciones, ¿no? Bueno, como no va a ser el curso presencial, va a ser, este, todo en línea, y así, como lo estamos dando, entonces, van a ser básicamente actividades, van a ser actividades, déjenme ver si hay participantes, sí, en efecto, no, no hay, participantes, pero yo no puedo, este, no sé si yo puedo inscribirlos, estudiantes, en un rol estudiante, por ejemplo, Abraham, no, aquí no sé qué sea, creo que no, creo que yo no puedo inscribir, es lo que yo entiendo, bueno, este, entonces, como les comentaba, yo estoy pensando hacer, este, doce, bueno, no sé si se pueden hacer cuatro exámenes parciales, se me hace, a lo mejor sería lo más natural, este, uno por cada unidad, esta es unidad uno, unidad dos, unidad tres, unidad cuatro, este, y tareas, las tareas semanales, que en este caso, pues son cuatro tareas semanales, en este creo que serían, esto, o sea, serían cuatro tareas, serían dos tareas, este creo que también es largo, y aquí lo dice, si es casi de, ah, no, es de dos semanas, entonces, estas tenían dos tareas, y otras dos tareas, entonces, más o menos, pues, este, yo creo que serían cuatro exámenes, y, este, y serían de tiempo, digamos así, de, el examen se podría elaborar, no sé, este, en unos cuatro días, ¿no? o sea, con un cierto tiempo, y que lo suban aquí mismo a la plataforma, ¿ok? Entonces, este, y, y bueno, de la, de la unidad cinco, yo creo que ya, no creo que, logremos realmente, este, avanzar mucho, este, y por lo tanto, tampoco calificar, entonces, me voy a concentrar en la, la calificación de estas cuatro unidades, nada más, este, estoy pensando que sea, un, eh, 40% de tareas, y un, un 60%, de exámenes, o sea, eh, son 60%, cada examen valdría 15 puntos, de, corresponde a cada una de las unidades, y como les digo, serían como, como exámenes a casa, ¿no? al final de cuentas, este, pero que ustedes mismos van a subir aquí mismo en la plataforma. ¿Alguna otra duda? creo que no. Muy bien, jóvenes, pues, este, interrumpimos un poquito, porque quizá tienen otra clase o no. Este, yo como quiera ahorita los vuelvo a ver, ¿no? porque tenemos la clase de electro, este, y a otros también, a otros de sus compañeros. Entonces, eh, pues, nos veríamos el próximo miércoles, y, este, y, y ahorita en un momento les mando en el correo, la unidad uno, el capítulo de la unidad uno, y también, este, ¿cómo se llama? El, la tarea, ¿no? Para que ya ustedes mismos vayan, vayan checando, este, cómo está el asunto. Profesor. Bueno. Sale, vale, pues. Profesor, ¿la grabación? Sí. ¿La grabación? ¿La grabación nos la mandaría o no? La grabación, en principio, también la voy a subir aquí, y también la voy a subir a mi canal de, de, este, de YouTube. Entonces, va a estar ahí, pero también la voy a subir aquí mismo, en, en, en Educate, para que de ahí se ligue. Se, se ligue al, al, al canal de YouTube. Bueno, este, pues nos vemos entonces al ratito. Si tienen otra, alguna otra duda, este, pues ahí me mandan un correo, ¿no? Sale. Sale, vale. Sale, Sale, que estén bien. Sale. Buen inicio de semana, y a darle con todo. Sí, es. Sí, y a darle con todo. Gracias. Gracias. Gracias.